¿Señor Longhi? ¿Señor Longhi? No, señor Longhi. Sí, señor Longhi. ¿Cómo dijo que se llamaba? Luis Frankfurt. De acuerdo, señor Longhi. No se preocupe. Adiós. Producción de Macara Todo. Buenos días. ¿Qué puede servirle? Hola, buenas. Hola. Venía a ver al señor Longhi. ¿A quién tengo que avisar, por favor? Soy Luis Frankfurt. Sí, soy yo. Pues el señor Longhi me dijo que le dijeran que no está. ¿Cómo? O sea, que no está. Pero no puede ser. Si le deben venir a verle hoy. Señor Frankfurt, a mí me dijo que tuvo que salir urgentemente y que le disculpara, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá. Producción de Macara Todo. Buenos días, que vos se pille. El señor Longhi. No está. Pero como que le pasa igual. Señorita, el hermano de pocos concepto nacida. Quiero decir que... Señor Frankfurt, si yo le digo que no está, es que no está. Pero si está... ¿Y tú? En este caso le he dicho yo que está. Pues en que no está. Es que no me entiende. Es que no se va a aclarar. Bueno, bueno, señorita, no se ponga nerviosa. Le voy a dejar esta tarjeta. Pero de todas digáles, señor Longhi, que el decano de pocos llamará para conceptar una cita. Bueno, vale. Pero de todo lo indello mañana. Vale. Cuando le diga mañana le diré que usted estuvo aquí que le llamará. ¿Y? ¿El decano de pocos? No, 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 no. ¡Decano de pocos! Bueno, vale. Vale, vale. Bueno, adiós. Adiós, adiós. ¿Por las penas? Pero no tiene para el nodo, ¿verdad? ¿Qué puedo servirle? Vení a ver al señor Longhi. ¿Usted es el señor Frankfurt ayer? Sí, soy yo. ¡Pues nota! Pero ni manera de ver lo que es otro rato. Ay, no te, no te, no te. Vení a la agenda ahí, no te, no te, no te. Pues no, porque la tiene ocupada para los próximos cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Y qué se supone que tengo que hacer eso ahora? No te, no te, no te. No tengo la cosa mejor que hacer por ahí, no te, no te. Pues verá, soy nuevo en la ciudad y no tengo que... Por cierto, ¿cómo has dicho que se llamaba? Secretaria. Eh... No, no. Es que ¿cómo se llama? No es que trabaja. No, no, ya, ya. Secretaria. Que soy la secretaria, eh. Pero esto es eventual. Yo soy actriz. No, no, no. Bueno, pues verá, señorita secretaria. Yo no puedo continuar con mi trabajo hasta que no tenga la información que el señor Loquiz tiene para mí. ¿No podría haberla visto al ratillo? No lo entiendré. Dígaselo, por favor, dígaselo. No, 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 no. Vuelve mañana, eh. Habéis más suerte. Vuelve mañana. Vale, adiós, adiós. ¿Qué tal, señor Loquiz? ¡No está, señor Franco! ¡Hasta mañana! ¡Dios! 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 ¡Hala que fuerte! 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 ¡Hala que bobo! ¡Hala que bobo! ¿Está señor Longis? ¡Hala es tu coño! ¡Que no! ¡Que no está! Bueno, volviendo otro día. ¡Hala y es la misma suerte! ¡Habrá que tomas lo con humo! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Hala! ¡Hala, Segre! ¡Hola, Luis Fran! ¿Estás en fe? Bueno, es igual, yo te venía a ver a ti. ¡¿Qué me dices?! ¡Que traigo un regalo! ¡Un regalo, un regalo! ¡Qué chingada, qué chingada, qué chingada! ¡Oh! ¡Una margarita! ¡Escucha Luis Fran! ¿Tienes algo que hacer esta noche? Mitosis. Digo, mitesis. Es que había pensado llevarte a cenar a un sitio muy especial. ¡Genial! Yo nunca digo que era una cena. Ni una merienda, ni un desayuno, ni una comida. Bueno, te llevaré dos horchillos, ¿vale? ¿Vienes a recogerme luego aquí a las 8? ¿A las 8? Vale, a las 8 vengo y te recojo. A las 8, que salgo yo, ¿vale? A las 20 horas. Sí, que salgo yo, vienes, recoges y nos vamos, ¿vale? ¡Vale! Secretaria, ¿se fue ya el estudiante español? Sí, señor Longhi. ¿Le dio cita para otro día? No, señor Longhi. ¡Pero me dijo que le dijera! Bueno, va a venir luego, ¿eh? ¡Pero me dijo que le dijera! ¡Ya sé lo que le dijo! ¡Ah, secretaria! ¡Recoja sus cosas! ¡Está despedida! ¡Hala, qué fuerte, ¿no? ¿Casa del señor Longhi? ¡Ah, eso es la señora Longhi! ¡Hola! Mire, soy la secretaria de su esposo. ¿Qué tal? ¿Qué tal le va la operación de marcapasos? ¿Bien? Pues nada, nada, nada. Le llaman más solamente para decirle que me he comido el rabo de su esposo unas cuantas veces, cariño. ¡Ah! 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 ¡Ah!